2, 1, tiempo Me marca la entrada y yo le voy a quitar la tontería Sabes que viene el zar aquí, te va a quitar la vida Sabes que mira, te fundes sobre la tarima Me marcas la entrada y yo les marco a ellos la salida ¿Tienes que te rompa la vida? Eres el cara porque te robo, eres una mierda todavía Voy a reventarte, eres una mierda y te destrozo Porque sabes que con estas frases yo aquí te desmonto Pedazo de mierda, soy la leyenda, te quito hoy las prendas Te dejo de los espejos, no le mires a los ojos a Medusa Torez Pifas de Grefusa, son dos putos petados contra misiles de USA Sabes que yo soy el más cabrón Si vengo aquí con el jodido arte, la improvisación, eres Medusa Voy a matarte, saco cabrón, si eres Medusa Yo aquí soy el héroe Jasón Mira como vengo, sueno como la tuba Misiles de USA, misiles de Puba Eso es para que funda, MC de mierda Sabes que aquí este te hunde No puedes conmigo en la competición No puedes ya cada vez que viene el profe La adicción que te muestro No puedes, hermano, tengo tu corazón buceado Sangrando en todas mis manos Tienes el corazón en tus manos Pero sabes que yo vengo si vengo sobre el track, hermano Sabes que me parece un tiro muy barato Eres el profesor, pero yo el cero te he mandado Cuídense el profesor, hijo de puta Vamos ya destrozarte, esta mierda es tu culpa No entes, tengo raro, este ya te insulta Y aquí te vas de mi plaza, este pavo está cremilla No puedes conmigo, hermano Te gano cada vez que vengo No puedes el estilo de espartano Te dilato, lo que gano Eres Zara desde cuando se ha comparado Zara con Ortega Cano Al menos aprendete mi nombre No es Zara, es Zaro Sabes que Zaro te corrompe Sabes que mira, te parte las piernas Soy Zaro y tú eres un cero a la izquierda 3, 2, 1, tiempo Última Es una mierda, te pongo las frutas Cada vez que vengo, tomas batido, disfrutas Te lo hago, no puedes ser la disfruta No me sé tu nombre, no me sé los nombres de mis frutas ¡Bienso! ¡Rido! A ver, pero hay que desesperar o... Al final, no se cruzan, ¿no? De Sahar, de a mí Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo No, a ver Pasan dos Escucharme A ver, para la siguiente ronda pasa Zagar Los otros dos vais a tener una batalla, tres patrones cada uno para... Vais empatar Vale ¡Va! ¡Adiós, Pais, Zagar!